Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy. Están en el módulo de vacunación en el Parque Las Maravillas. La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila en conjunto con el municipio de Saltillo pusieron en marcha este nuevo centro de vacunación, aplicaron 10 mil vacunas el día de hoy y estarán aplicando de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Esta estrategia despresurizó por completo los otros puntos de vacunación, logrando ya en Saltillo inmunizar a más de 95 mil saltillenses en estos tres días del plan de vacunación. Según datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional, aquí en nuestro país, en México, el 50% de la población tiene o ha tenido COVID-19, lo cual pronostica que para el mes de septiembre se tenga una inmunidad de rebaño al menos en el 75% de la población, sumando a esto el plan de vacunación que pretende finalizar en el próximo mes de octubre. Dentro de la Feria Internacional de Turismo llevada a cabo en Madrid, España, Coahuila ha sido reconocido y ha recibido la excelencia turística 2020, distinción que coloca nuestro estado en el Panorama Internacional de Turismo. El gobernador Riquelme destacó que la región sureste de Coahuila y Saltillo tienen la mejor ruta en su tipo. Vinos y Dinos sobresalió por su riqueza gastronómica, vitivinícola y paleontológica, y es nuestra, y la tenemos en Saltillo. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, se espera continúen las lluvias que se han registrado durante la tarde-noche de este día de manera intensa, con descargas eléctricas y granizadas, además de posibles torbellinos y tornados en todo el estado de Coahuila. En el transcurso de las siguientes horas, se esperan estas lluvias muy fuertes, con lluvias puntuales desde los 75 hasta los 150 milímetros por metro cuadrado. En los municipios de Jiménez, Piedras Negras, Nava, Morelos, Allende, Villunión, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Ramos Arispe, General Cepeda, Arteaga y Saltillo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos y tornados en Coahuila. Bienvenida el agua, pero hay que cuidarse de ella. La Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, esto por los delitos de delincuencia organizada y operación de recursos con procedencia ilícita. La unidad de investigación financiera congeló todas las cuentas del mismo y las relacionadas con él. ¿Será detenido o encarcelado el gobernador tamaulipaco? ¿Qué opinas? El fuero constitucional solo lo protege estando en el estado de Tamaulipas. Un fuerte golpe para las nuevas generaciones y quienes arriesgan en diferentes inversiones. La criptomoneda más popular del mundo se desplomó. Bitcoin se desploma. Su precio ha caído por debajo de los 34 mil dólares por primera vez en tres meses. Luego de que China impusiera nuevas restricciones a las criptomonedas, el gigante asiático prohibió que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. También advirtió a los inversores contra el comercio especulativo de criptomoneda, algo que hundió el precio del Bitcoin 20%. Además, de Silicon Valley, China es uno de los monstruos tecnológicos, no solo en la creación de tecnología, sino también empresarialmente. Sin duda, un duro golpe a las criptomonedas en el mundo. Estas son las de hoy. Ya estás informado. Hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.